¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Cada cinco años se celebre la elección o reelección de quienes aspiran a estar en el Consejo Consultivo de la CNDH. Es el tiempo, justamente en octubre, noviembre y diciembre, en donde se realicen estos cambios. Y fuimos informados en la Comisión de Derechos Humanos, a través de la mesa directiva del Senado, de la mesa directiva del Senado, que tomaron la decisión de poner a consideración los encargos de Carmen Moreno Toscano y Eugenia del Carmen Díez Hidalgo. Por cierto, ambas consejeras tienen el derecho a ser tomadas en consideración para un segundo periodo. Sin embargo, a partir del proceso que el Senado de la República, a través de la Comisión de Derechos Humanos, lanzó en la convocatoria pública para que se inscribieran quienes aspiraban a ser considerados para integrarse a la Comisión, al Consejo Consultivo de la CNDH, y tomando consideración de que estas dos consejeras tienen derecho a ser tomadas en consideración para un segundo periodo, es importante señalar que solamente una de ellas se registró informándonos de manera oficial y formal de su aspiración a ser tomada en consideración para un segundo periodo. Es el caso de Carmen Moreno, con quien vamos a iniciar. Voy a informar que finalmente, en esta convocatoria pública, se inscribieron en tiempo y forma, y por supuesto, reunieron todos los requisitos, además de doña Carmen Moreno Toscano, también María Ampudia González y Mayela García Ramírez. Siendo ya informado del proceso de esta comparecencia que iniciamos, le vamos a pedir a doña Carmen Moreno Toscano, que por favor tome consideración de una intervención por cinco minutos, de manera general, como usted lo quiera inscribir, y posteriormente habrá de contestar las preguntas que las y los integrantes de esta comisión le haremos. Es usted bienvenida al Senado de la República, y de particularmente bienvenida a la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, si es tan amable. Gracias.